Ya hemos hecho un vídeo de Lidl y de Vidronka, hoy es el turno de Carrefour, vamos a ver los precios que tenemos aquí y como siempre las reglas son las mismas, el precio más barato para la misma categoría, si no hay productos de esa categoría un producto sustitutorio, aceptamos las ofertas siempre y cuando nos requieran tarjeta de punto, tarjeta de socio o lo que sea y al final del vídeo vamos a comparar todos los productos en litro o en kilo para poder comprarlos con otro supermercado ¡Vamos a ello! Muy bien, pues como siempre empezamos con los panes, la barra de pan grande la tenemos en 2,09 el loti el bollito de pan pequeño en 0,37 y una bolsa de pan de molde en 2,39 el loti, la bolsa de 450 gramos En la fruta y las verduras tenemos la manzana en 3,69 el loti el kilo, los plátanos en 6,99, los tomates en 9,99 y las zanahorias baratitas en 1,99 La lechuga el kilo la tenemos en 2,49 el loti Pasamos a carnes y proteínas, la pechuga de pollo está en 18 el loti, las salchichas por la cala que vas a la tenemos en 13,31 el paquete de unos 650 gramos El cerdo, la chuleta de carcuzca, la tenemos no en 11,99 porque es con aplicación sino en 17,99 el loti el kilo Y el cartón de huevo estándar que ya hemos visto aquí otras veces lo tenemos en 8,99 el loti Pasamos a los lácteos, un litro de leche lo tenemos en 3,39 La mantequilla en 5,49 200 gramos El queso en loncha 3,49 el paquete de 130 gramos Harinas, pasta y arroz Aquí tenemos la pasta en 5,99 el loti, el medio kilo El arroz en 4,29 el kilo Y la harina en 3,29 En cuanto a las conservas tenemos como de costumbre el maíz en 3,79 en Carrefour Y la lata de atún en 5,59 el loti Pasando a los aceites, tenemos el de girasol a 7,99 el loti y el litro Y el aceite de oliva en un muy buen precio de 29,99 el loti Sobre la salsa, tenemos la salsa de tomate en 6,79 la botella de 700 gramos El bote de quechua lo tenemos en 11,89 y el tarro de mayonesa en 12,39 En cuanto a las bebidas tenemos el agua en 0,99 el loti Eso sí, la botella de un litro y medio La Coca-Cola tenemos el pack de dos botellas de 1,5 litro en 11,98 Y otra vez el zumo más barato es el de manzana Que nos sale en 5,99 el loti 2 litros En cuanto a los productos de limpieza tenemos el lavaplatos en 12,99 Y el friegasuelo en 5,59 Para terminar, como de costumbre, con el cuidado personal tenemos el shampoo en 9,99 El papel higiénico en 6,99 Y la pasta de dientes en 4,55 el loti Muy bien, aquí ya lo tendríamos todo pasado a kilo o a litro ¿Vale? Y ahora lo vamos a estar comparando con el que hasta el día de hoy Es el supermercado más barato que es Lidl Te voy a estar dejando los vídeos tanto por aquí arriba como en la descripción Teniendo en cuenta que por ejemplo compraríamos 3 kilos de pan Nos saldrían en Carrefour 20 el loti Aproximadamente 5 euros, 87 pesos mexicanos Sin embargo en Lidl lo tenemos a 16 el loti Es decir, un poquito más barato en Lidl En cuanto a las frutas y las verduras Las tendríamos 25 el loti en total Comprando 5 kilos de frutas y verduras Lo tendríamos un poquito más caro en Carrefour Que serían 25 el loti 6 euros o 108 pesos mexicanos El tema de la carne también nos sale un poquito más caro en Carrefour 65 el loti o unos 15 euritos En el tema de leche también lo tenemos un poquito No es mucho, no es mucha diferencia Pero es un poquito más caro en lo que viene siendo Carrefour Con 58 el loti 13 euros Cuando en Lidl teníamos 56 el loti El tema de la harina nuevamente más caro en Carrefour 20 el loti frente a los 13 el loti que nos costaría en Lidl Las conserva un poquito más barato en Carrefour Un poquito más barato en Carrefour Nos costaría 56 el loti unos 13 euros Cuando en Lidl nos costaría 59 el loti En tema del aceite Aquí es bastante más barato en Carrefour 38 el loti unos 9 euros aproximadamente Y el Lidl lo teníamos en 50 Obviamente ya la calidad a lo mejor A ti te gusta más el de Carrefour A ti te gusta más el de Lidl Pero como dijimos en las normas Vamos a ir al producto más barato dentro de esa categoría Entonces el aceite de oliva y el aceite de girasol Los más baratos de esas categorías En Carrefour están bastante más baratos Solamente 9 euros 2 litros Un litro de aceite de girasol y un litro de aceite de oliva El tema de salsas un poquito más caro En lo que viene siendo Carrefour Unos 40 el loti El tema de bebidas exactamente igual En Carrefour y en Lidl La limpieza un el loti más caro En lo que viene siendo Carrefour Unos 4 euros gastaríamos en limpieza Y aquí el cuidado personal Es bastante más barato en Carrefour 62 el loti frente a los 75 el loti Que teníamos en Lidl Esos son unos 14 euros Teniendo en cuenta de que son por kilo Es decir, un kilo de champú Un litro de champú Un litro de pasta de dientes Que mirándolo en largo plazo Pues tiene sentido de buscar el más barato Pues si las compras se van repitiendo en el tiempo Y esto nos hace un total de 409 el loti Que ojo, si nos vamos a nuestro ranking Tendríamos en primera posición A Carrefour con 409 el loti El más barato En segunda posición Lidl Y en tercera posición Biedronka A mí personalmente esto me sorprende Yo pensaba que iba a ser totalmente al revés Es decir, primero Primera posición le iba a tener Biedronka Pensaba que Lidl iba a estar en el medio Y en la posición más cara Carrefour Pero no Carrefour parece ser que es la opción más barata Por lo menos en noviembre de 2023 Y eso sería todo ¿Qué te parece? ¿Te han sorprendido tanto como a mí los precios? ¿Qué te parece este tipo de serie? ¿Te parece interesante conocer los precios de esos productos? ¿Cómo son esos productos en tu país? Déjamelo en los comentarios que te estoy leyendo Y sin más te mando un saludo Desde Polonia ¡Suscríbete al canal!